Después de Luis María Guiñón de Montfort nos vamos a Fátima. El Papa era un gran devoto de la Virgen de Fátima y hizo lo que ningún Papa anterior a él quiso hacer, la consagración del mundo al corazón inmáculo de María. No digo de Rusia porque realmente no la hizo, no la quiso hacer. ¿Por qué el ecumenismo? ¿Por qué íbamos a ofender a los ortodoxos? Siempre es el mismo problema. No hay que ofender a los protestantes, no hay que ofender a los ortodoxos, no hay que ofender a los judíos, no hay que ofender a los musulmanes. Y a raíz de eso pues ya no podemos predicar nada, porque a los musulmanes y a los judíos les ofende la encarnación del Hijo del Hombre, a los cristianos les ofende nuestro amor a la Virgen María. Entonces, ¿para qué somos católicos? Caramba. Pero bueno, el hecho es que el Papa Juan Pablo II consagró a los países del Este a la Virgen María. Y esto es muy importante porque esto es histórico. Todos saben, todos los que nacieron un poquito antes de los 70, saben lo que ha sucedido. Que la Virgen María se aparece en Fátima, estamos hablando ya no de Montfort, estamos hablando de Fátima, se aparece en Fátima en 1917 y hace varias profecías. La primera profecía es, la Primera Guerra Mundial se va a acabar, pero esto es culpa de sus pecados. Son ustedes los que han desatado la Primera Guerra Mundial. Se va a acabar, pero si no se convierten va a venir otra guerra o guerra peor. Y efectivamente así sucedió, o sea, ya no podemos dudar. A pesar de que hubo un milagro, el milagro del sol, que empezó a girar y, sin embargo, en la Iglesia no se creía en Fátima. Más aún, durante el concilio se dijo que había que borrar Fátima y Lourdes y todas las apariciones marianas, porque las apariciones marianas todas decían que venía crisis sobre la Iglesia y el concilio y los papas y los cardenales estaban diciendo que lo que venía es una primavera. Entonces la Virgen estaba diciendo en las apariciones marianas lo contrario de lo que algunos, una corriente muy fuerte dentro de la Iglesia después del concilio, decía que iba a venir la nueva primavera para la Iglesia. Mientras que la Virgen decía que iban a venir desastres, que iban a estar cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, que venía una gran crisis sobre la fe, sobre la Iglesia, que nos teníamos que convertir, que nos teníamos que arrepentir, que se iban a infiltrar las ideas, Rusia, del comunismo, del ateísmo, se iban a infiltrar dentro de la Iglesia, si no hacíamos la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Si no nos consagrábamos todos y si no promovíamos la devoción a la Santísima Virgen, porque la única que nos puede defender de Satanás, del demonio, la única que tiene poder para aplastarle la cabeza no es el Papa, no son los obispos, ellos no se los dio Dios a ellos, les hará otros poderes de enseñarnos, de instruirnos en la fe, pero el poder de aplastarle la cabeza a Satanás se lo dio la mujer y tenemos que respetar. Entonces, si la mujer nos pide, recuerden aquí que la Virgen nunca da órdenes al Papa, no da órdenes a los obispos, ella pide, solicita, como una mujer incluso que se somete a la Iglesia, pero aclarando a la Iglesia que el poder para aplastarle la cabeza lo tengo yo, y si tú no haces lo que yo te pido, pues entonces vas a tener que subir las consecuencias. Entonces, a esta luz, después de que vimos cómo se fueron cumpliendo cada una de las profecías de Fátima, la gente seguía sin creer, a pesar del milagro del sol, en la Iglesia se seguía sin creer, el pueblo sí creía, el pueblo sí iba conservando la fe, amando a María, sirviendo a María, pero en la Iglesia había una corriente de escepticismo hacia las apariciones, hacia las profecías, hacia las visiones marianas, incluso hacia la devoción mariana. Incluso había sacerdotes que en medio de la misa rompían el rosario y dicen, esta oración ya no sirve, estábamos hablando de esos tiempos después del concilio, donde las devociones marianas fueron, por así decir, desapareciendo de la Iglesia. Entonces, la profecía de la Primera Guerra Mundial se cumple, si no se convierte, vendrá otra guerra peor, y vino la Segunda Guerra Mundial. Esto lo digo para que vean que cualquier gente que tenga un poquito de cultura, aunque no tenga fe, entiende que todo lo que profetizó la Virgen en 1917 se fue cumpliendo. Todo esto hasta llegar a 1981, 13 de mayo de 1981, donde una sociedad secreta prepara el crimen mejor preparado, donde contratan a un sicario aliaca que no le fallaba a una bala a 100 metros, a un clavo con la bala le podía pegar a 100 metros de distancia. Era un sicario profesional, no fallaba. Y estaba a 3 metros del Papa, el 13 de mayo de 1981, le dispara y no lo mata. El Papa, al día siguiente, todo esto es histórico, son datos que ustedes pueden verificar en Internet, al día siguiente el Papa se despierta y le dice al Secretario de Santidad, ¿sabe qué día fue ayer? Y el Papa le dice, pues no sé ni qué día es hoy, no sé ni dónde estoy, está en el hospital. Ayer atentaron contra su vida y se salvó de milagro. El doctor dice que la bala hizo zigzag. Una bala de 9 milímetros no hace zigzag, es decir, iba hacia una vena principal de su cuerpo y se desvía y se vuelve a enderezar. Y dice el Papa, pues fue un milagro. Efectivamente, Santidad, ¿sabe qué día fue ayer? No sé ni qué día es hoy. Ayer fue el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Entonces, cuando el Papa pide que tráiganme el secreto de Fátima, y lo lee, que no lo había leído, ni le interesaba, porque no les interesó, ni le interesó a Juan XXIII, el tercer secreto, que ya se podía abrir en eso, ni le interesó a Pablo VI, que no creía en esas cosas. Juan Pablo I no tuvo oportunidad y Juan Pablo II andaba con otras cosas, paseando por todas partes y no tenía tiempo para andar leyendo secretos de tres niños ignorantes allá en Fátima. Hasta que está en el hospital, lee el tercer secreto, y ahí lee que vemos a un obispo vestido de blanco caminar entre cadáveres que va subiendo una montaña donde hay una cruz que parece hecha de corcho, le disparan y el Papa cae muerto. El obispo de blanco cae muerto. Entonces, el Papa se da cuenta de que él debería de haber muerto. Era increíble que hubiera sobrevivido. Y entonces, se da cuenta que es un milagro y lo dice al día siguiente, desde en una, por radio, perdono al hermano que me ha golpeado, una mano disparó la bala y otra la desvió. Entonces, es el Papa que se siente, dice, cuando a una persona religiosa le sucede eso, que estás a punto de morir y no te mueres, quiere decir que Dios tiene algún plan para ti, algún proyecto. Entonces, el Papa se da cuenta que tiene un proyecto. Al año siguiente va a Fátima y hace la consagración y después la vuelve a hacer en 1984, 87, 88, es año Santo Mariano. En 1989 cae el Muro de Berlín, pero el Papa no consagra a Rusia por las razones que ya les dije, sino consagra a los países del Este. Pero bueno, cae el Muro de Berlín y el Papa se lo atribuye precisamente a la Santísima Virgen María. Después, en el año 2000, vuelve a hacer la consagración, la reunión de todos los obispos, porque no había cumplido con todos los requisitos, y la vuelve a hacer en el año 2000, la consagración a la Virgen María. De nuevo, no vuelve a mencionar Rusia y Rusia no se convierte, seguimos con los mismos problemas, pero ciertamente la Virgen conoce las limitaciones que tiene el Papa, porque está presionado por fuera y por lo menos concede un tiempo de paz a la Iglesia durante todo el tiempo el pontificado del Papa Juan Pablo II. Entonces, Fátima es importante. La otra cosa, Fátima, Montfort, la otra cosa que hay que leer es el diario de Sor Faustina. De nuevo, yo soy legionario de Cristo, a nosotros no nos piden ni nos invitan ni nos dicen leer profecías, mejor concéntrate en el Evangelio, concéntrate en la Biblia. El problema es que no hacemos ni lo uno de lo otro muchas veces. Pero si uno empieza a leer las Sagradas Escrituras, como digo, y le reza al Espíritu Santo, empieza a entender las Escrituras que empiezan a golpear. Y si la lees a la luz de lo que dice Sor Faustina, de lo que dice Fátima, vas empezando a entender en qué situación estamos y cómo estamos llegando ya a los últimos tiempos. Que vuelvo a repetir, últimos tiempos no significa saber el día ni la hora del juicio final o de la venida de Cristo, no significa eso. Últimos tiempos significa tiempos en que te tienes que definir. O eres cristiano o no eres cristiano, o con Cristo o contra Cristo. Lo acaba de decir nuestro Señor en el Evangelio de ayer, que no está conmigo, está contra mí. Entonces, hay que tomar decisiones. O estás con la bestia, o estás con la mujer, o estás con el dragón, o estás con la mujer vestida de sol, o estás en la luz o estás en las tinieblas. El problema es que hay una corriente dentro de la iglesia en que hay lugares intermedios, hay sombras y tú puedes estar en medio y no te pasa nada. No, no es así. La Virgen María, nuestro Señor, pide que te definas. Le pide a tu marido, ¿quieres estar con Satanás? Vuelvete con Satanás. ¿Quieres estar con la Virgen? Pues, demuestra que estás con la Virgen. Entonces, escoge. No hay muchos caminos. No hay un camino intermedio. O eres trigo, o eres cizaña. No hay más. Y cuando venga la separación, si eres cizaña, ya sabes las consecuencias de lo que te va a suceder. Cuando te mueras, aunque no pase nada, aunque no te mueras del coronavirus, ni te mueras de ninguna cosa, y dures 150 años a la hora de la muerte, o eres trigo, o eres cizaña, y tienes que subir las consecuencias de tus propias decisiones. Entonces, empecé a leer Sor Faustina, después del año 2000, ya tarde, pero empecé a leer Sor Faustina, porque en el año 2000, el Papa beatificó a Sor Faustina. En el año 2000, publicó el tercer secreto, y en el año 2000, se publicó la Dominus Jesu, contra la que se rebelaron un montón de cardenales, obispos, y sacerdotes, y teólogos. Contra la Dominus Jesu, imagínense qué estúpides, ¿no? Cardenales, obispos, y sacerdotes, pues ya lo que estamos viendo ahorita, ya se veía desde tiempos de Juan Pablo II. Sí, estoy, vuelvo a repetir, cardenales, obispos, sacerdotes, y teólogos, en contra de la Dominus Jesu. ¿Qué dice la Dominus Jesu? Que Jesús es el Señor. Que Él fundó una sola iglesia, y que esa iglesia es la iglesia de Cristo, y que Cristo es nuestro único Salvador, y que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, más que Cristo. Imagínense, una cosa fundamental, tan fundamental, como es, las enseñanzas, lean, está en el Internet, o está, no estoy inventando nada, lean, solo gente necia, imbécil, que no quiere estudiar, ni quiere formarse, ni se interesó en las enseñanzas de Juan Pablo II, por eso están confundidos, porque si hubieran asimilado la doctrina, las enseñanzas de Juan Pablo II, y del Papa Benedicto XVI, ahorita no habría ninguna confusión dentro de la iglesia, pero hay gente necia, gente tonta, gente ignorante, que cree que puede llegar, salir un Papa, llegar otro, y cambiar todo lo que dijo el anterior, así no puede ser, esa es una necesidad, o está equivocado el anterior, o está equivocado el nuevo, pero no puede haber un cambio del sí al no, y del no al sí, de la luz y las tinieblas, y las tinieblas valen igual que la luz, no es así, se necesita ser, no digo necios, se necesita no tener nada de fe, ignorante de la fe católica, entonces, fueron las tres cosas, el Adóminus Jesu, la beatificación de los niños de Fátima, y la revelación del tercer secreto, y Sor Faustino, donde el mismo Papa, Juan Pablo II, va a Fátima, va a, perdón, a Polonia, y él interpreta las mismas profecías escritas en el libro de Sor Faustino, en el diario de Sor Faustino, de Polonia, saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida, y a nosotros, repito, en la legión, nos enseñan amar al Papa, amar al Papa, seguir al Papa, profundizar en la doctrina del Papa, de nuevo repito, porque muchas veces, entusiasmo que vive el Papa, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, y eso de qué sirve, de qué sirve, si tú no has estudiado sus encíclicas, si tú eres sacerdote, si tú eres seminarista, de qué sirve, queremos al Papa, amamos al Papa, si nos equivocamos, nos equivocamos con el Papa, pero no conoces la doctrina del Papa, no seas necio, no seas tonto, si amas al Papa, estudia la doctrina, estudia las enseñanzas, que eso es precisamente cuando mi superior me pregunta, ¿y dónde sacas todas esas ideas? ¿Cómo con dónde las saco de la formación que ustedes me dieron? Me enseñaron a seguir al Papa, amar al Papa, estudiar la doctrina del Papa, y es el Papa, Juan Pablo II, que fue corrigiendo todos los errores, todas las desviaciones de ese magisterio paralelo que se formó después del concilio, eso lo saben todos los sacerdotes, a no ser que sean verdaderamente ignorantes y quieran ser ignorantes, porque todos saben que antes del concilio vaticano segundo se decía, Roma locuta, causa finita, se acabó, el Papa habló, te callas y te sientas y obedeces, caramba, ya estuvo suago, te largas de la iglesia católica, pero después del concilio, el Papa dice, pero yo opino, y el otro teólogo dice lo siguiente, y los otros teólogos, y yo ya he consultado a los teólogos, y sé que podemos usar condones, y que podemos usar, hacer niños de probeta, y que podemos, porque yo he consultado a los teólogos, pero que caramba, ¿quiénes son los teólogos? ¿Desde cuándo, desde cuándo la fe está basada en la teología, escritura, tradición y magisterio, y ya se olvidó? Se les olvidó lo fundamental, entonces, Juan Pablo II, la iglesia se dividió después del concilio, y se formó un magisterio paralelo, eso es lo que nos enseñaron nosotros en la religión, que había una contraiglesia, que nosotros estábamos para defender al Papa, conociendo su doctrina, dando a conocer su doctrina, y a mí nadie me puede acusar que durante todo mi tiempo, que me la pasé en Los Ángeles, a través de la radio y la televisión, siempre estuve defendiendo y enseñando la doctrina del Santo Padre, porque la conocía, porque la estudiaba, y eso es lo que deben de haber hecho todos los sacerdotes, y muchos lo hicieron, y gracias a Dios, los que lo hicieron saben exactamente cuáles fueron las enseñanzas del Santo Padre de Juan Pablo II, y cómo fue corrigiendo todos los errores sobre la ordenación de mujeres, sobre el sacerdocio de los seglares, sobre los cambios en la liturgia, sobre el ecumenismo, todo, 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 todo lo corrigió, fueron años de paz, para que nosotros asimilaramos la doctrina y nos preparáramos para lo que iba a venir, tuvimos casi 50 años, casi 50 años, entre el periodo de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y todos los sacerdotes que asimilaron las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, saben exactamente a dónde nos están llevando ahora, saben a dónde vamos. Entonces, todos los que asimilaron es doctrina auténtico, magisterio de la Iglesia. Entonces, no estoy hablando mal de nadie, estoy diciendo que los que estudiamos bien lo que pasó con el concilio, que se dividió la Iglesia, y como los herejes ya no se iban de la Iglesia, sino se quedaban dentro, hasta los invitaron a ser los que los que opinaban en cómo iba a ser la reforma de la Iglesia, pues entonces teníamos dos iglesias dentro de la Iglesia, un magisterio paralelo. A nosotros, en la Legión de Cristo, siempre se nos enseñó que había un magisterio paralelo, y que nosotros estábamos con el Papa, y que seguíamos la Escritura, la Tradición y las enseñanzas del Santo Padre. Pero digo, eso no era un lema para decir, ay, nosotros somos los legionarios, los defensores del Papa, los nuevos jesuitos. No era eso, ese no era el objetivo de presumir. El objeto era estudiar formarte y conocer las enseñanzas del Santo Padre, y con esas enseñanzas nutrir tu fe y prepararte para lo que venía. Entonces, eso es lo que nos dio tanta fuerza a los legionarios de Cristo. Y por eso éramos una fuerza muy poderosa en la Iglesia, porque todos habíamos ido asimilando, o la mayoría, íbamos asimilando las enseñanzas del Santo Padre y cómo iba corrigiendo esos errores doctrinales que estaban muy fuertes después del Concilio y nos dábamos cuenta que dentro de la Iglesia había un magisterio paralelo y nosotros estábamos con el Papa y nos formábamos en eso. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a entender la situación que estamos ahorita, que recuerden que Dios está en control de todo lo que pasa. no pasa nada en la Iglesia sobre eso, así que no nos tenemos que preocupar ni tenemos que empezar a acusar ni señalar con el dedo a nadie porque de eso se va a encargar Dios nuestro Señor. Aquí meto otra profecía que puede ser interesante que es la de Catalina Emmerich donde dice, donde veía cómo los enemigos de la Iglesia iban destruyendo la Iglesia todas, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo le iban destruyendo los señores con delantal a masazos y los que querían ayudar a la Iglesia lo hacían sin ganas, lo hacían sin esfuerzo, lo hacían sin coordinación cada quien por su lado hasta que llega casi hasta el Santo de los Santos cuando ya se va a destruir todo y en eso aparece la Santísima Virgen María huyen todos los demonios y la Iglesia sale renovada después de un gran año santo, un año santo. que puede ser o el 2033 que es una cosa muy curiosa el 2031 celebramos el 500 aniversario de la Virgen de Guadalupe que indudablemente estará relacionado con el triunfo del corazón y lo de María el papel tan importante que tiene México en el triunfo y después viene el año santo el triunfo de Cristo el reinado de Cristo puede ser antes puede ser después pero digo todos sabemos que primero viene a esta luz de lo que estoy diciendo el triunfo de María y después el reinado de Cristo y volviendo a la idea central la importancia de nuestra consagración a la Virgen María y prepararnos para la victoria porque si se cumplieron todas las profecías como he dicho de Fátima se tiene que completar la última al final mi corazón inmaculado triunfará esa es una y la otra decíamos la de Sor Faustina de Polonia saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida que no es un momento de tragedia preparar el mundo para su venida es ponerse de fiesta tener tu lámpara encendida tu alcusa llena de aceite y tu túnica blanca no seas tonto no seas ignorante tienes que prepararte para la fiesta porque si no te preparas para la fiesta y te agarra nuestro Señor sin el vestido de fiesta te va a expulsar las tinieblas que está en la escritura aquí no estoy citando a Sor Faustina aquí estoy citando la escritura de aquel que entró y le dice amigo ¿qué estás haciendo aquí? caramba no es que yo quiero entrar al cielo sí, ya sé que todos quieren al final todos van a querer entrar al cielo porque nadie se quiere al infierno ¿y dónde está tu traje de fiesta? ¿dónde está tu traje de fiesta? y no supone que responder y se agarra y echen las tinieblas exteriores ¿no tuviste tiempo para prepararte? ¿no te dio nuestro Señor suficientes avisos que te preparara? ¿no debes estar preparado? ¿no debes vivir en gracia todo el tiempo? ¿por qué no lo hiciste? para facilitarte precisamente que tú estés preparado para los últimos tiempos envío a mi madre para convocar a ese remanente fiel